Me llama la atención que el feminismo durante 15 años pase por hechos como este. En el 2009, mi abuela decía que su hijo, Ricardo Garavito, acá ya no venía más de visita. Mi abuela dice, y lo sabe todo el mundo, que él, en este departamento jamás vivió, nunca vivió. Él vivir como persona en este departamento nunca vivió. Por consiguiente, es muy difícil que él tenga una sola pertenencia suya en este departamento. Por un lado eso. Por otro lado, mi abuela, su ideología política no es de izquierda y es católica. Lo vimos todos en varios videos. Es muy difícil que ella tenga libros de izquierda. Por consiguiente, creo más que evidente, que las obras y libros que hay en este lugar son, que tienen ideología de izquierda, son las que traje yo, ¿no? Me parece más que obvio. Y que quienes venían a robar cosas mías eran otras personas. Ahora bien, ¿por qué todo el librerío de Plaza Italia jugó junto con Darío Nicolás Morales y otras personas en una complicidad que se suma a la de Alejandra Mende, a Alejandra Larroque, a exnovias mías, a sectores partidarios ligados a Levita, etcétera, etcétera. A radios como el, donde está el tarado este de Nicolás Artusi, que agarra y dice, volvió Superman, porque le molesta que yo camine solo. Bueno, le molesta que yo camine solo ante todos estos hechos de corrupción, pero no le molesta robarme y censurarme y él haber pactado con un marco editorial haciéndose pasar por quien no es. En el sentido de que él cubrió un cupo que le correspondía a otra persona. Y todo a raíz de un artilugio. No quiero recordar el pañuelito rojo de su compañera Rosales ahí, ¿no? Y todo nacido de la frase de que mi exnovia usaba un pañuelo rojo que yo le regalé. No tengo ganas de recordar las enormes cantidades de manipulaciones que han hecho las partes, todas completas en tres minutos, porque no caben y es imposible. Pero lo que sí señalo, lo que sí señalo es que me venga y me diga cualquier dirigente de izquierda a mí que estas medidas adoptadas en mi contra por los medios de comunicación y por los partidos tienen algo que ver con el feminismo y no con la corrupción y la ambición. No se los cree nadie, no se lo creen ni ustedes mismos. No se lo creen ni ustedes mismos. La censura en mi contra es política y económica. Y la mascarada de que es en defensa del feminismo es otra falacia enorme porque esas ambiciones políticas y económicas encubren el asesinato de mujeres, entre otras cosas. Así que están mintiendo de vuelta, una vez más. ¿Por qué la carta de documento que me llega solo la puede retirar alguien que haga una sucesión y pague una sucesión? Y esto lo manda a Vilar cuando ni bien le mando un mail de que me dé un lugar para ir descontando deuda. Porque le digo que trabajo todo el día y que en los horarios que él me avisa no puedo pasar. Ahora ya no estoy trabajando en ese lugar porque me tuve que ir. He explicado por qué me tuve que ir. Porque no voy a estar siendo parte de quienes son cómplices de una estafa. O sea, se ve que ahí recibían préstamos haciendo de cuenta que mi padre y yo ya estábamos juntos. Cosa que quieren imponer por la fuerza hace un montón de tiempo, aunque esté claramente demostrado que nos denunciamos mutuamente. O sea, los medios son autistas. Son autistas, aparte de mentirosos, son autistas. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir una vez más, vuelvo a insistir una vez más. ¿Qué clase de exnovia puede ser tan corrupta, tan corrupta, para jugar para la persona que ella misma denunció en un momento, no? ¿O qué arreglo habrá corrido por debajo que sus amistades terminan siendo cómplices? Entonces, ¿se entiende lo que digo? ¿Cómo puede ser que seas cómplice de las dos partes de mi exnovia y de la persona que mi exnovia denunció como ser mi padre? ¿Cómo es que sos cómplice de las dos partes y decís que vos estás en contra de la violencia contra la mujer? Bueno, ahí se les cae todo el relato a la mierda, de vuelta, a la recontra mierda, se les cayó todo el relato a todos. Ellos continúan con la corrupción, hacen duplicados de exnovias para poder manipular voluntades y después esas voluntades manipuladas se enteran luego de estas cuestiones que suceden. Ahora, yo en este momento no tengo dinero para entrar en internet y subir estos videos. No sé cuándo los voy a poder subir. Pero es evidente que el tiempo es urgente en estas cuestiones y es evidente que FM La Tribu sabía, porque es evidente que sabía, que censurarme era hacer tiempo. Yo pedí en FM La Tribu si me dejaban acceder a una computadora, si me dejaban... Y fueron cómplices de una estructura de poder que se une a Víctor Santamaría Macri La familia Kirchner Moyano Barrio Nuevo Los medios de comunicación y empresarios como medios de comunicación Y las coaliciones políticas que estuvieron dentro del ejercicio de manipulación constante de audios Audios robados que son evidencias que me eran vitales para poder litigar cuestiones O sea, es mentira que no están obrando hace muchísimos años en favor de la derecha y ultraderecha Es mentira total Lo están haciendo y lo están haciendo con la legosidad y premeditación Y lo hacen incluso desde las izquierdas La verdad es que se terminó el chamuyo Se terminó completamente Y después, si la novia de Gonzalo Garavito Tenía participación con el sector ligado a Bergoglio Y resulta que él y su padre, que estaba con Biondini, su padre Se llevaban muy bien En el periodo donde Empieza también Darío Nicolás Morales a aparecer con un montón de personajes Que se vuelven ultracatólicos Me parece un poco que esos duplicados que hacen en las radios Donde hacen varios Nicoláses que son lo contrario Como lo contrario en el sentido de que no son católicos para nada Y son antivergolistas Bueno, en las mismas radios donde tienen ultravergoglistas y demás Se nota claramente lo que están haciendo es Generar un marco de impunidad política Para que todo se entorpezca y no haya ninguna agilización en ninguna denuncia Pero además hicieron todo Es la quinta vez que hicieron todo un encubrimiento para tratar de asesinarme Y lo hacen junto a los medios de comunicación y a partidos Me parece como un triste Un muy triste Lo hacen incluso junto a vecinos Porque en este edificio hay vecinos que no tenían ningún Absolutamente ningún derecho de intervenir En derechos que son personales y privados Como hacen a historias familiares y demás Y los que hacen a historias políticas Tampoco tenían derecho a intervenir del modo que lo han hecho Porque es ilegítima la participación que han tenido Me parece que Cuando se pregunten alguna vez de nuevo Por qué gana la derecha Tendrán que preguntarse muy seriamente Por qué las izquierdas censuran ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!